Mami tiene un ingrediente secreto. Con un poquito de salsa, cilantro y ejote. Hola a todos, ¿cómo están? No sé qué está pasando con el clima. Hace una semana empezó el calorcito y yo estaba a punto de guardar todas las ropas de invierno, pero de repente empezó a hacer mucho frío y hasta nebo en algunos estados. No me gusta el frío por la alergia de Samuel, como sufre demasiado, pero por otro lado me gusta porque podemos disfrutar un caldo calientito. Hoy vamos a preparar por primera vez uno mexicano. Nos encantó cuando probamos en el mercado Abastos. No sé si me va a salir igual, pero estoy segura que me va a salir rico porque esta receta es de la señora Janet de canal Jauja La Cocina Mexicana. Aquí tengo muchas carnes, chambarete con hueso, sin hueso, también 10 millos y unos huesitos para dar el sabor del caldo. Es muy sencillo, solo que sí se va a tardar mucho tiempo, como tres horas más o menos. Entonces empezamos desde temprano a las 9 para poder comer en la tarde. Vamos a hervir todas las carnes que tengo en una olla grande. Nos va a durar una semana este caldo. No creo. En dos días no aplaudimos. Sí. En Corea más que trocitos de carne, usamos más huesos. El caldo de res coreano. No llevan como trocitos de carne. Usan más costilla, cola, pero se tarda mucho más tiempo porque hierven 6 a 12 horas. Sí, hasta un día. Sí, hasta un día. Entonces me conviene más este. Lleva más carne y menos tiempo. Sí, son demasiados. Sí, es demasiado. Sí. ¿Sí está bien? Sí, sí está bien, como la receta de la señora Jané. Bueno, sí cambié un poco de carne porque no había el hueso pescueso. Entonces pedí hueso y también un poco más de chambarete. Sí cambié un poquito, pero yo creo que ese es suficiente para nosotros. Sí. Más que suficiente. Más que suficiente. Vamos a llenar de agua. Lo tuve que poner hasta el tope porque mi olla es un poco chiquito. Así como está, vamos a llevar a la estufa por unos que dé un hervor de 15 minutos para quitar todo el residuo que sube arriba del caldo. Vamos a la estufa. Ya sabía, yo también. Ya pasó como casi una hora. Vamos a quitar con una cuchara. Ya que sacamos todos los residuos, vamos a agregar estos ingredientes. Una cebolla, una cabeza de ajo y dos piezas de elotes. Y así vamos a dejar dos horas. ¿Dos horas más? Sí. Dos horas. Este se va a tardar más de tres horas, ¿verdad? Como cuatro. Así. Y también sal. Ya pasó una hora más y se mueve mientras se fue a comprar el arroz y la tortilla. Y ahorita vamos a cortar las verduras. Lo tengo separado porque primero vamos a agregar estas verduras y después de 15 minutos vamos a agregar esta y hasta último la calabaza. Y aquí tengo unos jitomates para preparar salsa en el bocajete. Vamos a cortar primero la zanahoria. Ya terminé de cortar estas verduras. Ahora me faltan papas, col y calabaza. Normalmente el de Corea, el caldo de res coreano no lleva ninguna verdura. A veces ponen algún fideo, fideo de camote o fideo de harina pero no lleva en el caldo. En el mismo caldo no lleva nada de verduras. Este vamos a cortar en pedazos grandes. Ya están listas las verduras y ahora vamos con la salsa. Vamos a la estufa. Ya tenemos listo y aquí tengo sal de grano. Ya me dieron muchos tips en video de carnes asadas que puedo usar sal así. Oh, es muy fácil con sal. Sí. Sí. Guau, vean. ¿Será que tengo la técnica de usar el bocajete o será por el tipo? Los dos. Y aquí vamos a poner una pieza de chile jalapeño. La señora puso cinco, pero como en mi casa nadie come mucho picante, yo solo puse uno. Ahora los tomates. Uno por uno. Ya tengo la salsa y nada más nos queda esperar, esperar y esperar. En media hora vamos a agregar la primera parte de la verdura y otro 15 minutos vamos a agregar papa col y otros 15 minutos la calabaza. Así que solo nos falta esperar. ¿A poco no se te antoja una carne asadita con la salsa? Ya pasó casi tres horas de que empezamos a hervir. Vamos a quitar esta cabeza de ajo y vamos a agregar las verduras. Vamos a agregar zanahoria, chayote y ejote. Vamos a poner todo y a esperar 15 minutos. Ya pasó otros 15 minutos, pero tendré que cambiar la olla porque tenemos que agregar todos estos ingredientes. Entonces voy a cambiar por una olla más grande. Ya no aguanté. voy a probar la salsa que preparamos un poquito. No va a estar nada picoso porque solo agregué una pieza de chile jalapeño. ya cambiamos de olla. Ahora vamos a agregar las otras verduras. Este es para dar aroma. Dos cebollines, cilantro y hierbabuena. así. Y vamos a dejar otros 15 minutos y después de 15 minutos último ingrediente, calabaza y otros 15 y ya está listo. Ya estamos listos para probar nuestro caldo de res mexicano. Sí me salió bonito. El sabor todavía no sé, pero bonito sí. Y aquí tengo mi caldo. Este es para ti, Samuel. Vamos a preparar un poquito con un poco de cebolla, con un poco de cilantro, limón. ¿Quieres preparar? Porque siempre papi dice que soy hermosa. Porque eres una hermosa. Y aquí mi changuito hermoso. Changuita. Ah, y también pueden poner arroz en su caldo como coreano. Mami, primero llorar. Ah, sí. Y es en mi casa y me da y me da y me da y me da Amén. Provecho. También pueden poner un poquito de arroz como mami. Yo sí. Aquí está una tortilla para ti. Sí, si te gustó. Mamá, ¿esta vez también hizo magia? Mami tiene un ingrediente secreto. Sí, ¿cuál es? No sé, pero estoy ocultando algo. ¿Está algo? ¿Estoy ocultando algo? Sí. Aquí también quiero limón. No es caldo ni sopa de arroz, este es caldo de res. Mmm. 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 ¿Está buena? Ay, qué hambre. Mmm. Mmm. Está muy suave la carne. ¿Cómo resistes? con un poquito de salsa, cilantro viejote. Mmm. ¡Ay! Mmm. Mmm. Ya tengo que comer. La salsa me quedó riquísimo. Ok. mucha cebolla. ¡Uy! Muchísimo. Paso, mime. Mmm. Un manzote. Este sí tiene jugo. A mí me gustaría un chile serrano picado. Sí. Ok. Súper buena. Carne suavecito, el caldo calientito con muchas verduras. No me salió como los que habíamos probado, pero está súper rico. Combina súper bien con arroz, con la salsa y con la tortilla. Es mucho más sencillo que el de Corea, pero el sabor es completísimo. Está demasiado rico. Espero que hayan disfrutado el video y la receta y antes de despedirnos porque vamos a seguir comiendo. La frase de hoy es una pregunta. Es ¿Jal jinesstoyo? Y significa ¿Cómo está? ¿Jal jinesstoyo? Vamos a seguir comiendo el caldo. Yo creo que hoy en la noche y mañana en la mañana tienen que seguir comiendo este caldo. porque tenemos muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Trozote de carne. Con el loco se ve más antojable. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!